Los 58 estudiantes de la comunidad de Finca Guanacaste, ubicada en Palmar Norte de Osa, estrenaron su nuevo centro educativo. Son las mejoras realizadas a la planta física de nuestra escuela y sin restar mérito a dicho motivo, el mismo es evidente, por lo que me gustaría enfocar estas palabras de agradecimiento hacia el verdadero espíritu de lo que nos tiene hoy acá. Siendo esta la gran apuesta que ha hecho Costa Rica por la educación de los habitantes de nuestra amada nación, agradezco a Dios, a la vida y a la patria, que un esfuerzo que inició allá por el año 1814 en la corte de Cádiz y bajó la representación del doctor Florencio del Castillo con la creación de las primeras escuelas. Esta institución fue fundada en 1983 y se ubica en donde existieron las fincas de la compañía bananera. Las mejoras realizadas incluyen la creación de un comedor escolar, batería de servicio sanitario, un aula académica, área administrativa, pasos cubiertos, vestíbulo y cerramiento perimetral del área. También se remodelaron dos aulas académicas existentes. La inversión fue de aproximadamente 170 millones de colones. ¿Les gusta la escuela? ¿Cómo quedó la escuela? ¡Sí! ¡Lindísima quedó, ¿verdad? ¡Sí! Es una escuela nuevecita y muy linda, de primer nivel, dijo la directora, ¿verdad? Y ahora con esa escuela nueva, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¡Estudiar! Lo tienen clarísimo, ¿ah? Estudiar, estudiar todavía más fuerte, ¿verdad? ¡Sí! Y cuidarla mucho, cuidar mucho la escuela, ¿verdad? ¡Sí! Para que esté muy linda para los niños y niñas que van a seguir viniendo a la escuela. En esta institución, la Dirección del Programa de Equidad del Ministerio de Educación Pública ofrece el 90% de la población becas. El 100% recibe almuerzo y forma parte de los 1.092 centros educativos del país que reciben desayuno como un apoyo a niños en condición de vulnerabilidad. Nos ha apoyado muchísimo para esta inversión tan alta en infraestructura escolar. Es la inversión más alta de la historia de Costa Rica en infraestructura escolar. El gobierno, Solís Rivera, se ha propuesto ayudar lo más posible en estos años para superar un rezago muy fuerte que teníamos en infraestructura escolar. Muchos centros educativos esperando por una infraestructura que se renovara, que se construyera. Pues aquí están, queridos niños y niñas, estas instalaciones. La escuela de finca Guanacaste fue entregada durante una gira del presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, y la primera dama, Mercedes Peñas Domingo.